Hola amigos, soy Cochino22 y ahora les voy a hacer un truco de magia. Se llama la moneda a través del brazo. ¿Ves que es una moneda de 5 pesos, no? Ahora me la voy a introducir en el brazo. Aquí está la moneda. Otro intento más. ¿Cuánto intento más ya? Ya. El último intento. Ya. He desaparecido la moneda. Y este truco se lo dedico a la... ¿Cómo se llama? A la... Suscripción Penalillo. Gracias Penalillo por ayudarme. Alberto, que se llama... Gracias por ayudarme con los trucos de magia que ahora me sé. Así que, muchas gracias.